¡Buen día! Hoy es martes ¡Hola chicas! Hoy es 30 de noviembre ¿Puedes contar esa parte? Un, dos, tres ¡Buen día! Hoy es martes Y aquí está la gruñona Quejándose porque no está saliendo en el video Hoy es último día Estamos haciendo teatro Nos quedan 3 horas más ¿Qué divinen que vamos a hacer? Vamos a jugar a Luna ¿En el recreo? Sí, no sé por qué En el recreo tenemos que ir a vaciar Los lockers y dejarlos Le gusta mi sabero Así que no tengo nada dentro Pero miren, está medio sucio Pero me lo regaló una amiga Nos acabamos de descargar cero Es como un walkie talkie Hola compañera, cambio Excelente A ver, tenemos que abandonar los lockers Y tengo que sacar más cartitos Yo tengo que abandonar el 163 ¿Ves que es comunitario? Cuando Kevin de repente aparece con mochilas, carpetas No hay nada No hay nada Listo, lo dejamos Hasta el año que viene Sí, pero estuvimos sanados todo el año Y me preguntabas ahora si mis lockers son Bueno, nos vemos el año que viene La chica va Bueno, nos piden cosas que... Ayuda, ayuda, ayuda Me he quedado encerrado ahora de baño Me llevo una notificación Qué miedo Bueno, terminó el recreo Vamos a seguir jugando a Luna Estamos en la hora de matemática El último video que subí Que es el de la degustación Estaba preocupada por la evaluación de física Les cuento Hice una evaluación de física El viernes pasado No, ¿cuándo fue? Bueno, no me acuerdo Yo vine a la matemática Y me saqué dos días Hice una evaluación de física Y él sí lleva matemática Ahora vamos a jugar al ching Que acá al lado tenemos también Terminó el segundo recreo Ahora nos quedan dos horas de lengua Que bueno, la profe... Esa ley es de licencia De licencia Así que no sé qué vamos a hacer Salve a YouTube Él es... Está muy bien Claro, él es Robert Profe de Geografía El otro día... No, que ganamos un montón Estamos por ver esperando a la carroza Yo con cuchero, ellos de cuchero Yo con ravioles, ellos a ravioles ¿Qué? ¡Para la ronda! ¡Para la ronda! ¡Para la ronda! ¿Ustedes quieren jugar? Ya no ¡Para la ronda! 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 Bueno, bueno, bueno ¿Cómo empezamos? Empecé el ritual Nadie dice nada Pero... No, cortamos, Dani Va Llega, 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 llega Casi Bueno, ya estamos en regra de vuelta No hicimos mucho Miramos esperando a la carroza Y jugamos truca ¿Cómo le gané? ¿Cómo te gané? Si jugábamos juntos ¡Felices vacaciones! ¡Para la ronda! ¡La ronda! ¡Suscríbete! ¡Dios! Bueno, coinamos Ahora vamos a almorzar Alma está volviendo por la torta Ay, cómo hago zoom No puedo No sé, ¿ves? Bueno... Ah, ahí va Se olvidó la torta abajo del banco Así que bueno Me pasó justo el auto Ahora sí, vamos Con la torta ¿Lista? ¡Hay un cartón! Ahí, ahí, eso ¿Qué antes de este country? Perdimos a las chicas, estamos perdidos Tengo mucho miedo de tirar No sé en dónde estoy parado No, mentira Tomamos otro camino cuando las chicas Porque las chicas corren, no caminan, corren Entonces es imposible seguirles el paso Van muy rápidos Y sepanlo, muy rápido Entonces quedamos atrás y dijimos Bueno, ya que están en otra Vamos a irnos Y tomamos otro camino Vamos a terminar llegando después, José de Salpedo Todo para molestar nosotros Sí Ok, están ahí ¡Hola Copito! ¡Hola! ¿Qué salió Mar? ¡Nos perdimos, boluda! Seguimos correr atrás de un nervio Espérate, parece muy buena Como el que me fui a hambre Ahora sí Vamos a almorzar Muy bueno Muy bueno Muy buena muy buena Formen más difícil ¿Sí? Ven, eso ¿Esto es para los pobres negros? Para loshan ingredientes Para los niños negros Coens? ¡No! ¡No! ¡Nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén! ¡Se pica! ¡Se pica! ¡Seguro no tiene un acto de compañerismo! ¡Acto de compañerismo! ¡Uy! ¡Se pica! ¡Ya! 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 ¡Va! ¡Ay! ¡Me va a estar fría! ¡Hola Kevin! ¿Cómo se llama? ¡Copito! ¡Mentira! ¡No le decimos su licata! ¡Rumando! ¡Pero le decimos león! ¡Ew! ¡Ah muy guay cuando pasamos! ¿Estamos comiendo el bizcochuro de traje que hizo en marmolado? ¡Ew! Pensé que estaba crudo, ¿no está crudo? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¡Aprobado! ¡Ey! ¡Aprobado, aproado! ¡Me sacó! ¡Me sacó! ¡Me sacó! ¡No se pueden ir! Actualización! Julieta estaba caminando y le picó una abeja en el pie. Y ahora está RENGA! ¡Con la RENGA! ¡Vamos a Guarole! ¡Vamos a Guarole! ¡Vamos a Guarole! Y agarra Kevin el árbol y dice Muchachos, ¿hace cuánto que no corren? ¡Pah! Sacó de todo el árbol A él, la hicieron, creo que fácil, 10 avispas ¡Picaron! Todos los nudillos Y acá en el cuello Atrás de la oreja Sí, yo le pregunté Estamos contando el story time Bueno, por eso, como nosotros somos veloces A nosotros no, por eso no Muchachos, ¿hace cuánto que no corren? Queda para la historia Y eso fue todo por hoy ¡No, no! ¡Fuera! ¡Euro, Kevin! ¡Sacaron! ¡Se están sacando las frutas! 11 Yo de ahí, ponle Tenés uno de estos ¿Se entiende? O sea, si vos estás en el dining room Vos tenés que preocuparte Alma, contá, ¿qué estabas haciendo? Estoy cocinando acá ¡Ay, qué fantasma! El papá de Junos está haciendo unas terribles hamburguesas ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Para! ¡Para! Él es el papá de Juli, ¿cómo se llama? Gonzalo, ¿cómo andás acá? Haciendo hamburguesas para los chicos que terminaron en el cole ¡Bien! ¡Bien! Se pone nervioso ¡Para, para! Bueno, EW, está buenísimo La de las hamburguesas de Gonzalo ¡Muy buena! Vale Me chupa un huevo Me chupa un huevo Siempre que te veo Entre tantas emociones Me balanceo, me desespero Estoy lejos y de frente De mañana y de noche Sin lugar a peros Yo te escribo mil canciones ¡Adiós! ¡Adiós!